Desde Día Punto del Cielo, caquerándolo de Chivo, compañero, y dice... Cacareando los de Chivo, nomás volaban casquillos, la dredanina está al tope tumbando a los enemigos Con el rostro encapuchado y la pechera bien puesta, y los que vuelvo se apagan, nuevas órdenes se esperan De niño le batallaba, hasta que me dieron chamba, cumpliendo los 14 años con las ansias de ganancia Fui a parar hasta Guerrero, solo me fui sin pensarla, agradezco a los señores que me brindaron confianza Fueron pasando los años, y nunca he sido dejado, se la tiraban de vivos Los que ya están descansando, tiroteos en Mexicali, tumbando a quien sea contrario Me muero con el que sea, con armas lo he demostrado Soy nacido en Culiacán, las taches pese de exacto Por ahí tengo un primo hermano, que me brinda gran respaldo Por muchos es muy temido, él es el mentado diablo Mi carnal Luisillo el bravo, tampoco se queda abajo Un año en la suelita, paliando brinque la línea El apoyo que brindieron amigos de grandes sigas Juguito es más que un amigo, en todo estado conmigo Y también mi copa mesa, porque ve que están al tiro A los tratos soy de hecho, poderoso soy de respeto Aquí hiciste disciplina, yo no me ando con juegos R de un carácter fuerte, así mis padres me criaron Pronto me echaré la vuelta, mamatina yo la extraño